Así están buscando esta noche policías estatales de Tamaulipas, también agentes ministeriales del Estado, guardias nacionales y soldados, así están buscando a Vicente Berastegui, quien fue secuestrado esta tarde. Él es diputado del PAN en el Congreso de Tamaulipas, hasta hace unas semanas era diputado federal también del PAN, además es hermano de César el Truco Berastegui, quien en 2022 fue candidato de la Alianza Va por México a la gubernatura de Tamaulipas 2021. Esta tarde un comando secuestró al diputado Berastegui en un rancho ubicado en el municipio de Jicotengatl, al sur de Tamaulipas. De acuerdo con el secretario particular del diputado, el comando a punta de pistola lo obligó a bajar de su camioneta, lo sometieron, lo subieron a un auto y se lo llevaron. La coordinadora de los diputados federales del PAN, Noemí Luna, publicó este mensaje en sus redes sociales. Exigimos urgentemente al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que intervenga en la investigación del secuestro de nuestro compañero integrante de la bancada del PAN en ese estado, el diputado Vicente Berastegui. Vicente fue secuestrado el día de hoy y hacemos votos para que pueda regresar pronto a casa. La dirigencia nacional del PAN ha salido a protestar, a exigir la aparición del señor Berastegui, pero hasta el momento, 22 con 33, tiempo del centro del país, el señor Berastegui sigue secuestrado. Vamos a tener la información, la información que vaya surgiendo a lo largo del programa.